En horas de la madrugada, en el corregimiento Campo Capote del municipio de Puerto Parra, se presentó un caso de abuso sexual contra una docente. Según la manifiesta, la víctima, luego de llegar de compartir con unos compañeros y al ingresar a la residencia en compañía de su hija, es intimidada por un sujeto que se encuentra en estado de embriaguez, el cual ingresa a la vivienda de la víctima, encierra a su hija en una habitación, la niña no es agredida, pero desafortunadamente su madre es víctima de violencia sexual. Una vez el agresor sale de la vivienda, la víctima se comunica con un compañero donde ella labora y es quien alerta a la Policía Nacional y de inmediato las unidades policiales llegan al lugar de los hechos y procede a activar la ruta de atención integral de víctima de violencia sexual, donde en primera instancia se realiza el acompañamiento al programa de atención en el Centro de Salud de Puerto Parra y posteriormente a la Comisaría de Familia, donde un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de trabajo social y psicología activan los protocolos necesarios para la adolaración de la víctima por parte de medicina legal. Actualmente, una Comisión de Policía Judicial e Inteligencia se encuentra en el lugar realizando la investigación correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por la ciudadanía para la identificación y pronta captura del victimario. La Policía Nacional tiene a disposición de las mujeres la línea 155, bajo la estrategia Patrulla en Casa, un espacio gratuito que funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando por profesionales de la Policía Nacional dispuestos a escucharlas y orientarlas ante cualquier caso o vulneración de violencia de género.